¿Qué tal? Muy buenas queridos seguidores, bienvenidos a Colmenero, vaya invitado de lujo, estoy yo hasta alucinando porque tenemos el gusto, el honor, el placer de contar con Daniel Valverde, Head Coach del MMA Master, el gimnasio en el que entre otros, pues bueno, entrenan y pasan por allí sus días, Connie Covington y otra serie de luchadores que ahora hablaremos de alguno de ellos. Así que nada, simplemente le damos la bienvenida a Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la oportunidad, un placer hablar con ustedes y los fans de España. Muchas gracias a ti, Daniel, sé que eres un hombre ocupado y agradecemos muchísimo en España que nos cedas un ratito para conocerte mejor y para que podamos hablar un poquito de la actualidad de las MMA. Lo primero que me sorprende mucho, Daniel, hablas muy bien el español, ¿de dónde viene esto? Yo soy brasileño, ¿no? Entonces hablamos portugués, vivo en Miami, en Miami muchos latinos, la mayoría de cubanos, mucha gente de Argentina y yo entiendo a muchos peleadores de toda parte del mundo, hay de España también, como una peleadora Claudia Díaz, y pelea en combate con los clubes que entran aquí con nosotros y muchos otros, y están en Miami, hay que hablar español. Qué grande, qué grande. Bueno, para el que no te conozca bien, Daniel, fuiste campeón mundial de grappling en 2007, cinturón negro de judo, de jiu-jitsu brasileño. Si no me recuerdo mal, hiciste una transición a las MMA a través de Rodrigo Nogueira, minotauro, ¿no? En el TUF siendo coach. Cuéntanos un poquito más para que te conozca mejor el aficionado. Sí, mi papá se tornó negro de judo, yo empecé 20 titulos entrenando judo en Brasil, en mi ciudad llamada Ilhéus, una ciudad de Brasil, en la playa, y la verdad es que mi papá es un gran aficionado por judo, entonces me creí ahí en la competencia, fui campeón nacional de judo, sudamericano universitario, y después con 14 años empecé a entrenar jiu-jitsu. Y mi estado de Bahía, solo tenía yo y Rodrigo Minotauro Nogueira en las competencias, entonces estaba siempre ahí competiendo, yo más piquito, competiendo contra ellos porque no había mucha gente. Y la verdad es que después de eso empezamos a entrenar juntos y recibimos una gran amistad, y yo le quiero mucho a Rodrigo Nogueira, un gran peleador, un gran amigo, y me invitó a venir a Estados Unidos con ellos, y ahí empecé acá a competir, y ahí empecé mi gimnasio, me invitó a tuf, y ahí todo empezó, ¿entendés? Yo empecé mi MMA en 2009 con mi socio César Carneiro, que también es brasileño, un gran entrenador, un gran entrenador de strike, ¿no? Entonces yo cuido más de la parte de grappling, de jiu-jitsu, de judo, y mi socio, mi amigo César Carneiro, si le toca la parte de striking. Hacéis muy buena combinación, pero algo que me pregunto yo, Daniel, es, con tantos peleadores, ¿cómo os organizáis? Porque realmente sois dos los head coach, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo hacéis? Para organizaros, porque tenéis muchos, muchos peleadores. Sí, tenemos una clase de grupo, y tratamos de mantener el mismo estilo de entrenamiento para toda la gente, y por ejemplo, hoy, mi socio estaba ahí, entrenando mucha gente, y tenemos entrenadores asistentes, que son peleadores que ya conocen el sistema de entrenamiento de nosotros, como Danny Chávez, un muchacho que peleó en UFC, un colombiano, tremendo peleador, hoy es nuestro asistente, assistant coach, y que nos ayuda en las viajes, en las otras cosas. Tenemos otro peleador de nosotros muy antiguo también, llamado Frank Carillo, que entrenó con nosotros, que es americano, hijo de puertorriqueño, y también conoce el estilo de nosotros, porque es lo más importante para nosotros es mantener el mismo sistema de entrenamiento, Álvaro. Y la verdad es que no es fácil, es una buena pregunta, porque no es fácil, pero estamos ahí trabajando duro, y cada vez más vamos a necesitar de estos muchachos que trabajan con nosotros ya hace mucho tiempo, que conocen el sistema, y van a estar siempre nos ayudando. Lo que me sorprende mucho, Daniel, es la competencia. Hay mucha competencia allí en Miami. Está el American Top Team, está el Sanford MMA, que ahora es Kirkcliffe, estáis vosotros, que sois como tres de los grandes, hay más aún. ¿Cómo lográis atraer vosotros tanto talento teniendo tanta competencia? Porque no es fácil. Tú hablás ahí, Álvaro, talento, porque nosotros empezamos acá competiendo. Es como nosotros empezamos como Sevilla competiendo contra Real Madrid, que tiene mucha plata, ¿tú sabes? Entonces, fue muy difícil, porque tuvimos que hacer el nombre de nosotros peleando, y las peleas enseñando que, mira, nosotros no tenemos esa plata que tiene esa gente de America Top Team, que tiene esa gente ahí, pero tenemos mucho talento. Si tú quieres ser campeón, viene para acá. Y empezamos, en la verdad, hicimos el nombre de nosotros aquí en Florida, competiendo contra el American Top Team y ganando de ellos muchas veces, ¿tú sabes? Entonces, la gente empezó a mirar, mira, ¿qué pasa con estos muchachos? Empezamos en un gimnasio bien tiquitito, con mucho trabajo y con mucha dedicación. Y así fue. Hicimos como los Grecis hicieron. Hicimos antes, los Grecis iban a los gimnasios y peleaban con la gente y hicieron el nombre de ellos aquí en Estados Unidos así. Entonces, es eso, es un talento, mucha dedicación. Nosotros no tenemos ningún milionario poniendo plata, entonces, esta marca de nosotros, a nosotros no le gustamos de perder. Entonces, nos dedicamos lo máximo posible para estar siempre ahí ganando y hacemos un buen trabajo. Qué grande, qué grande. La verdad que muy buen trabajo el que estáis haciendo. Ahora hablaremos de algunos de los peleadores de allí. Antes de entrar en eso un poco más de lo que es el atleta en concreto y diferentes nombres, te quería hacer una pregunta, porque tú procedes del wrestling, del judo, del grappling y también tu compañero César Carneiro, él procede de la capoeira, del striking. ¿Qué porcentaje dirías tú que hoy en día de importancia tiene el suelo, la lucha o el striking dentro de las MMA? Bueno, hoy, Álvaro, la competencia está muy grande. La verdad que si tú eres un tremendo striker, pero si no tienes piso, tú vas a pelear contra un luchador que va a te finalizar en el piso. Si tú tienes jiu-jitsu, pero no tienes buenas manos, tú nunca vas llegar a ser campeón. Hablando de Demi Amaya, un tremendo campeón, pero necesitaba mejorar su parte de acá, de hermano, de patada, de striking y nunca llegó al cinturón porque hacía falta ello, eso. Entonces, hoy, si tú quieres ser campeón, tú tienes que ser bueno en todas las artes. Tú tienes que ser bueno de judo, bueno de lucha, tienes que ser un nivel, pelo menos, de morado, de jiu-jitsu, hay que tener, porque, tú sabes, tienes que tener una base buena en el piso también y a veces yo quiero te tirar al piso, pero yo tengo que usar mi mano para que tú se olvide que te quiero tirar al piso, tú sabes. A veces yo quiero te tirar al piso y pongo mi mano y hay que mezclar las artes hoy en día, porque la competencia hoy está muy grande, Álvaro. El nivel de este muchachito está muy alto. Hablando del estilo de entrenamiento que tenéis allí, que, por cierto, no dentro de mucho tiempo estaré por Miami, así que os haré una visita obligada, seguro, al gimnasio. Un placer, un placer tener tú aquí con nosotros, Álvaro. A conocerlo, a conocerlo. Tú eres partidario del sparring Alcao, del sparring simulación de combate plena, o más de hacerlo con un poco más, digamos, de relajamiento o más de tacto, como solemos decir. No, nosotros no estamos a favor del sparring de 100%. Yo voy a dar unos ejemplos. Cuando Kobe y Covington pelearon con Tyron Woodley, yo pienso que Kobe hizo dos sparring duros en todo el acampamiento. Aquí nosotros acreditamos mucho en mucha técnica, mucha técnica, y llamamos de escuela de combate, tú sabes? Por ejemplo, yo voy a pelear con Álvaro, Álvaro le gusta de tirar patada acá, vamos a hacer. Cuando Álvaro patea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que salir, tengo que bloquear, tengo que... ¿Qué reacción que voy a tener? Hacemos esto todos los días en todo el acampamiento. Álvaro le gusta de hacer triángulos. ¿Qué puedo hacer para que no deje que Álvaro llegara ahí? Si Álvaro llega a un triángulo, ¿qué hago? ¿Para qué lado me muevo? ¿Para qué hago? ¿Me brazo? Y hacemos esto muchas y muchas y muchas repeticiones. ¿Tú entiendes? Entonces, no... Esta cosa de hacer sparring muy duro, yo pienso que esta cosa va a acabar, porque el MMA es un desporto todavía muy joven, muy joven que está desarrollando mucho ahí en el sistema de entrenamiento. Mira, Álvaro, si yo voy a pelear, yo tengo una pelea de un millón de dólares, y yo entreno duro contigo, y me latima y me corre un corte, y yo perco un millón de dólares. Entonces, hay que entrenar muy inteligente para que la gente no se lastime y para que la gente no se lastime aquí, lo celebre. Muy bueno, muy interesante este punto. Entonces, el sistema de nosotros de entrenamiento es basado en mucha técnica y repetición. Todos los días, repetición y mucha, mucha, mucha técnica. Claro que hacemos sparring, pero tratamos de controlar mucha epa, suave ahí. Vamos a trabajar mucho la velocidad. No necesitan patear muy duro. ¿Entienden? Porque, la verdad, los peleadores son como pitbulls. ¿Sabes? Son que quieren parar. Y nosotros, el trabajo de nosotros, entrenadores, está siempre calmo, suave. No, 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 no más. Para, para. Va, siéntate ahí. Está siempre controlando al muchacho. Muy interesante este punto. Chicos, para el que no lo conozca el MMA Master, bueno, pues entre otros peleadores, tienen a Nate Landwehr, que acaba de vencer, de hecho, recientemente, Miguel Baeza, y lo has nombrado tú, Colby Covington. Es la estrella y es innegable, ¿no? Es el peleador más mediático ahora que tenéis y el que mejor posicionado está. Te quería preguntar sobre él un poquito. Daniel, ¿cómo es Colby en las distancias cortas? ¿Cómo él es como persona, realmente? Mano, un muchacho maravilloso. Si tú vienes aquí un día, tú vas a conocer yo. Es porque tú sabes que cuando Colby, antes de entrenar con nosotros, peleó con el MMA en Brasil, y la UFC le dijo, mira, si tú sigues así, peleando así, y no hablas, y no... No es bueno para el business, nosotros vamos a tener que cortar de aquí. Mesmo que tú ganes de el MMA, nosotros vamos a renovar su contrato. Entonces, Colby mira, me pensó, yo tengo que hacer algo, si no voy a terminar mi carrera. Entonces, ahí empezó a hablar, y la verdad que está indo muy bien con eso, porque después de ahí empezó a hacer plata, y empezó a hacer más famosos, y las cosas están buenas para ellos. Y él piensa que eso es un... Él mira el MMA como un business, tú sabes, como una película, como una cosa para entretener los fans. Y entonces, y él piensa que tiene que hacer esta cosa para vender la pelea. Tú sabes, nada personal. Pero, en la verdad, que en el gimnasio hay un teatro maravilloso, muy respetador. Profesor, profe, ¿qué tú quieres que haga hoy? ¿Qué vamos hacer hoy? Y está siempre ayudando ahí los amateurs, en el gimnasio, hablando y mira, tú tienes que hacer así, tú tienes que hacer esto, tienes que comer esto, corta peso así. Siempre ayudando también con plata, se puede ir comprando suplementos, comida. Entonces, este es el COVID-COVID que yo miro todos los días en el gimnasio. COVID-COVID es la pelea, la estrella, está vendiendo las peleas, perfecto. Entonces, la cosa está bien para él ahí, en la carrera de él, ¿sabes? Entonces, él tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Habla mucho, pero pelea también, ¿eh? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, queda claro que es una parte de personaje, entonces, lo de Colby Covington. ¿Cuál es la cualidad que más destacarías de él en el día a día? La mentalidad. Eso aquí de Covington es muy fuerte, es la cabeza. Muy fuerte es la cabeza de Covington. Con pelea firmada, con contrato firmado para pelea o no, ese muchacho está en el gimnasio todos los días, trabajando duro. Trabalhando duro, trabajando duro, y con pensamiento, con energía muy positiva, con pensamiento muy positivo siempre. No, profe Mira, va a tener una pelea grande para la gente. Calma, ahí el oficin va a llamar. Tranquilo, vamos hacer mucho suceso. Vamos siempre con esta energía y pensamiento positivo. Y de nunca desistir, nunca desistir en la pelea, así, Covington es la vida. Nunca desistir. Es un muchacho que viene de familia pobre, de Oregon, tú sabes, es un muchacho que no tenía mucha plata, es un muchacho que hoy ayuda la familia. Entonces, es un muchacho que conquistó el sueño americano, tú sabes, entonces él está disfrutando la vida, está disfrutando, pero la cosa que más me impresiona, que toda la gente sabe, Cobia, muchacho que ya tiene mucha plata, muy famoso, pero todavía ahora sigue con mucha hambre de pelear y de ser campeón. Lo acabas de hablar tú, el tema de que sigue entrenando aunque no tenga contrato firmado. Y ahí quiero entrar yo un poquito. Dana White ya ha dicho, Dana White ha dicho que tiene que ser el siguiente por el título. Leon Edwards no está de acuerdo. ¿Cómo va eso? ¿Se firma, no se firma la pelea? Parece que se hablaba para la International Fight Week el 8 de julio. ¿Cómo está el tema? Lo que pasa, Álvaro, que la gente está hablando que Cobia hace un año no pelea, pero lo que pasa es que toda la vez que UFC lo llamaba, mira, yo pienso que tiene esta pelea para ti, está bien, vamos hacer. Nunca hay hablado no paraúna pelea. Yo pienso que lo que pasó es que UFC tenía planos para poder para poner Cobia a pelear con Tia Más, lo russo. ¿Verdad? Y después, UFC, miró que vio que el muchacho no arrasaba el peso. Y el muchacho subió para la categoría de 185 libras a la hora. Entonces, yo pienso que eso cambió los planos de UFC con el COVID. Porque nosotros estábamos ya preparados mentalmente entrenando para pelear con ese muchacho russo. El COVID quería esa pelea. Nosotros estábamos ya listos para pelear con ese muchacho. Pero, después que pasó eso, que el muchacho no hizo el peso, yo pienso que calma, Kobe, tranquilo, nos vamos volver a te llamar y nunca llamaron. Y nosotros seguimos entrenando. Entonces, Kobe no está ativo, no es culpa de nosotros, no es culpa de Kobe. Kobe siempre estaba toda vez que encontramos Dana White hace dos meses en Las Vegas, en Janeiro. Y Joe Kobe, César Carneiro y Dana White habló con Kobe Mira. y estamos pensando en poner aquí en el otro Mates Fighter. Kobe, ok, vamos hablar, tranquilo. Nunca hay dicho no, hablado no. ¿Tú sabe? Entonces, y la verdad también es que Kobe es el número 12 del ranking del UFC. Primero está Leon Edwards, Takamaro y Kobe es el tercero. ¿Verdad? Entonces, Kobe acaba de ganar de más vidal a un año atrás. Gilbert perdeu la penúltima pelea para el russo. Entonces, yo pienso que está todo ahí, ¿sabes? Yo pienso que otra cosa, Álvaro, que UFC es un negocio y Kobe es uno de los muchachos que más vende la pay-per-view y al final del día, ¿qué es mejor para el business de la UFC? Un muchacho como Biló que va a vender 300 mil pay-per-view o Kobe que va a vender como más de un millón de pay-per-view. ¿Sabes? Entonces, al final del día es un negocio y la gente quiere hacer plata. ¿Entonces crees que se cerrará pronto esa pelea? Dana White ya dijo muchas veces, ya llamó Kobe, ya habló que sí. Entonces, yo no pienso que Dana White va a mentir. ¿Sabes? La UFC va a mentir así. Yo pienso que sí se va, con certeza. Estamos entrenando para León. Hoy mismo estamos entrenando. Acabo de llegar a casa y estamos entrenando. ¿Y la fecha sería julio, ¿verdad? International Five Week. Buen escenario. Sí, Las Vegas. Sí, sí, sí. Buen escenario. Bueno, 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 pues veremos, veremos, esperemos que todo se firme, pero vamos, parece que esa es la intención. Dana White, además, es que lo ha trasladado, con lo cual, aunque León día que no, yo creo que al final el que manda es Dana White. ¿Y si no fuera Kobe, Álvaro, ¿qué tú piensas que sería? ¿Vilal? Se hablaba de Vilal. Por méritos, por tantos combates consecutivos ganados, yo creo que sería... Pero la última pelea que me lo ganó de muchachos así, ganó de Gilbert, ganó de Max Vidal, ganó de Camaro, ganó de quien que tiene muchos nombres así, ¿tú sabes? Es verdad que tampoco tiene mucho nombre con los que ha ido ganando, eso es cierto. Viene ahora de la última victoria, fue con Son Brady, luego Vicente Luque, Steven Thompson... ¿Tú sabes? No es ahí... Todos grandes peleadores, todos peleadores, yo tengo respeto a todos, son grandes peleadores ahí, top 10 de la UFC. Y lo que pasa también, Álvaro, como te digo, no es un muchacho que vende mucho. No vende, no vende. ¿Tú sabes? La persona, el peleador, tiene que saber cómo se vende. Hoy Kobe es una estrella de la UFC, está ahí como John Jones, Econor McGregor, Max Vidal y Kobe, son estos cuatro ahí que venden más en la UFC. Bueno, o sea, vosotros ya estáis en modo training camp, ¿no? Para Lyon. Vamos a por él y a por el cinturón, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Daniel, te quiero preguntar por una figura que aquí en España estamos muy emocionados con ella, con él en este caso en concreto, que es Ilia Topuria. Tenemos conciencia, vamos, lo vimos y supimos que estuvo allí en MMA Master en uno de los combates que iba a tener. ¿Cómo viste a Ilia Topuria allí entrenando, haciendo sparring y demás? ¿Cómo fue aquella etapa? Porque tampoco tenemos nosotros mucha información desde aquí. Primero, Ilia, un muchacho maravilloso, una persona muy buena, un muchacho que queremos mucho acá, un muchacho que... y sus entrenadores también de Argentina, sus... Buenísima gente, la gente ahí, que vive en España. Bien, Ilia, yo pienso que es solo una cuestión de tiempo para ser campeón. Yo... Yo pienso que tiene todas las condiciones de ser campeón. Es un muchacho que tiene una lucha muy fuerte, un muchacho que tiene un piso de jiu-jitsu tremendo, a altísimo nivel, y un muchacho que pega duro. Y lo más importante, mentalmente, muy fuerte. Es aquel muchacho tuvo una pelea de Inglaterra que estaba perdiendo. Sí. Pero el muchacho es tan fuerte y tiene tanta ganas de ser campeón de ganar que noqueó el muchacho. Entonces, es un muchacho que pone en adversidades, en posiciones malas, en situaciones malas en la pelea. La mayoría que va ahí desiste. La mayoría de los peleadores en aquella situación desistiría, no iba a seguir fuerte. como la misma cosa que pasó con Kobe Camaro. Kobe dio un noque uno en el segundo y Kobe regresó más fuerte. Ilia tiene la misma mentalidad de campeón, de nunca desistir, de guerrero. Y yo pienso que esa es la más grande calidad de Ilia Tapura. Le pudiste ver allí en acción, ¿verdad? O sea, estuvo haciendo sparring con los chicos o estuvo más de entrenamiento técnico. ¿Aquí con los otros? Sí. Hizo un poquito de sparring, sí, y hizo muy bien. Entrenó mucho conmigo porque iba a pelear con un chato que le gustaba mucho de guillotina y trabajamos mucho eso. Entrenó mucho con César Carneiro también, la parte acá. Entrenó mucho con los maestros de Argentina que son buenísimos muchachos también y tremendos entrenadores. Pero eso es para sí y entrenó muy bien con todos los muchachos acá. Hicimos una amistad muy buena en la verdad. Muy bien. Cuánto me alegro, cuánto me alegro. También te quiero preguntar por otra figura que yo la verdad que desde aquí tampoco estoy muy enterado ahora de los siguientes pasos que ha dado sobre todo últimamente que es Amanda Nunes que sé también que tuvo un paso no sé si muy efímero o no por allí por vuestras instalaciones por vuestro equipo. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquella etapa? Amanda, mira, Amanda estaba entrenando en Brasil porque cuando Joe estaba competiendo Amanda era más tiquita estaba siempre mirando las competencias entonces Amanda conocía porque Joe yo conozco o maestro dela, o profesor dela amigo de nosotros e César Carneiro estaba una vez en Brasil de vacaciones y me llamó mira Daniel Joe vi una muchacha aquí entrenando jiu-jitsu Amanda era cinturón blanco y a muchos años atrás y Joe yo pienso que esta muchacha tiene el físico el biotipo y entrenar con nosotros si puede ser campeón que bien vamos inventarla pero el profesor en la época no quería que viniera a Estados Unidos en fin no pasó nada años después Amanda estaba peleando invicta pero no tenía pelea no tenía plata y Joe estaba en Brasil en Salvador de la ciudad de Amanda de vacaciones y me escribió en Facebook Amanda mira maestro yo estoy aquí tú estás aquí yo quería hablar contigo y ahí hablamos Amanda no tenía plata Amanda no tenía estaba muy muy casi desde China la verdad que no tenía pelea invicta no invitaba Amanda a pelear y yo hablé con la amiga Amanda yo voy a llegar a Estados Unidos yo voy a bar con mi amigo César y nos vamos nos vamos nos vamos ver o que podemos hacer llegamos llegué aquí en Miami hablé con César y amamos Amanda compramos el ticket y Amanda para venir de Brasil para acá quedó viviendo en el gimnasio entrenamos con nosotros tres años tres años y hasta perder para que se engano y ahí mira maestro aquí no hay muchas muchachas yo quiero cambiar un poco yo quiero buscar otras cosas y salió pero salió lista para ser campeón Amanda estaba lista ya Amanda fue hecha por MMA Master y ella sabe disso salió se tornó negra de Jiu Jitsu salió con strike muy muy bueno el problema el problema de Amanda que tenía a veces era mental tú sabes aquí era solamente aquí ella ya tenía el potencial de una campeón pero ella no sabía todavía y a veces no sé pensó que quería salir respirar aires diferentes sería bueno para ella y gracias a Dios Álvaro se tornó campeón y que bueno que nosotros pudimos ayudar y hacer parte de la trayectoria de Amanda Magnífico hacer parte de la historia de Amanda Magnífico viendo todas las figuras que han pasado por vuestras manos por vuestra tutela por vuestra instalación ¿a qué aspiras? porque Daniel estás logrando muchos objetivos ¿qué os queda? ¿qué os queda por ahí? ¿cuál es tu hambre? ¿cuál es tu pensamiento? ¿qué más quieres? No, todavía buscar campeones de la UFC ojalá con Kobe ahora en la próxima pelea hay una muchacha aquí hay una muchacha brasileña llamada Pedri Priscila Cachoeira muy especial también muy potencial de ser campeón está entrenando con nosotros hace seis meses ha evoluido mucho hay una muchacha de Argentina aquí llamada de Eli Pérez que potencial esta muchacha Álvaro entonces lo que me encanta lo que encanta nosotros es eso Álvaro claro que hacer plata es bueno tú sabes pero poder ayudar a esta muchacha a estos peleadores a cambiar de vida tú sabes a arrasar la diferencia por ejemplo esta muchacha de Argentina que se metió en la UFC y que yo pienso que vamos poder arrasar con ella y con Priscila la misma cosa que hicimos con Amanda hoy Amanda es una muchacha milionaria famosa entonces esto es muy gratificante para nosotros como entrenadores y hoy M&A es una marca conocida mundialmente ¿verdad? gracias a esta dedicación y trabajo de nosotros entonces yo y mi parcero Sada Carneiro tenemos muchas ganas todavía mucha hambre de hacer campeones y vamos a seguir con fe en Dios trabajando muchos años y haciendo muchos campeones muy buena me está gustando mucho esta entrevista chicos si os está gustando a vosotros por favor suscribíos al canal y dejarnos un buen like porque creo que está siendo muy interesante Daniel viendo que tú hablas de todo la verdad que no tienes ningún reparo y hablas muy bien además te quiero hacer una pregunta y ya si quieres responde si no no pero no es de dinero en concreto no quiero números pero siempre me ha suscitado curiosidad saber cómo un gran gimnasio gestiona el tema del dinero con sus peleadores es decir es en función de cada uno con cada uno negociáis una cosa le pides me lo invento un 10% a Colby o un 15% a este peleador ¿cómo funciona el pago dentro de un gran gimnasio con estrellas de MMA? Realmente hay un porcentaje que se cobre 10% y tú no quieres cobrar 20 de un 5 de otro 4 de otro porque eso puede ser un problema entonces la mejor cosa tú cobrar lo mismo de todos los peleadores así tú no tienes tú no tienes problemas claro que si el peleador muchacho está empezando no tienes plata tal vez tú ayudas tú puedes hacer una cosa u otra tú sabes pero la mayoría nosotras es 10% y la mayoría de los gimnasios de Estados Unidos aquí es lo que nos cobran muy bueno muy interesante también pues vamos a ir terminando esta charlita porque ya haremos una parte 2 más adelante hay muchas cosas que creo que tienes que contar y que es muy interesante tu vida y tu carrera pero quiero hablar un poquito de el UFC que tenemos por delante que precisamente es en Miami y es ese Pereira contra Adesanya y luego también tenemos a Gilbert Bars contra Jorge Masvidal como ninguno es de tus estudiantes a ver si te mojas un poquito la primera de ellas ¿cómo lo ves? ¿cómo ves Adesanya contra Pereira ¿crees que a Pereira le dará para retener el cinturón? Mira, yo pienso que va a ser una pelea más difícil para Alex Pereira ¿verdad? porque Adesanya venía ganando la última pelea tecnicamente se mira que Adesanya tiene más en MMA tiene más lucha tiene mejor piso tiene mejor movimentación lo que pasa es que el muchacho Alex Pereira tiene mucha gana y fuerte de acá también eso hace la diferencia ¿no? pero si yo tengo que poner plata hoy yo pienso que Adesanya va a salir venciendo de esta pelea porque Adesanya venía ganando la última pelea bien todos los rounds entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado en el final ¿sabes? y poner un poco más inteligente principalmente cuando Alex Pereira viene para adelante salir se movimentar más no ir para 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 de pero yo no pienso, mucha gente está pensando que va a ser una pelea muy fácil, yo no pienso que va a ser una pelea fácil, porque Masvidal tiene mucha experiencia en el piso, Masvidal ha tenido rivales como Demian Maia, que peleó como 3 rounds y no finalizó, no corrió submisión ni yo, Masvidal se defiende muy bien en el piso, tiene mucha experiencia, y la verdad también que no es tan fácil tirar Masvidal al piso, no es. Masvidal usa mucho bien el piso, usa muy bien, y Masvidal ya entró en la lucha hace muchos años, entonces yo no pienso que va a ser una pelea fácil, como la gente está hablando tanto, Gilbert va a matar, yo no pienso que sí, y Masvidal es un muchacho que aquí es peligroso hasta el final, entonces yo pienso que va a ser una pelea muy buena, muy competitiva. Muy bueno, me quedo con estos dos análisis, han sido tremendos, Daniel, un auténtico placer y una última pregunta, ¿te veremos por España algún día, Daniel? Bueno, espero que sí, tengo muchos amigos en España, y quién sabe un día montamos un MMA Masters ahí en España, porque el MMA en Europa viene creciendo mucho, 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 ¿sabes? Y espero que sí, España es un país que me encanta, yo nunca estuve en España, pero es la verdad, la gente es muy feliz, la gente es mucho, muy, muy, le encanta lo de esporte, lo fútbol, como los brasileños, las peleas, la fiesta, ¿verdad? Es muy, un estilo de vida muy parecido con el estilo de vida de Brasil, la verdad, mi hermana vive en España seis meses, me encantó, entonces tengo muchas ganas de ir a España, y cuando voy a España va a ser un placer te conocer personalmente. Por supuesto, aquí tienes un amigo, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu entrevista, que ha sido, creo, magnífica. Muchas gracias, amigo, y un placer siempre, quedamos en contacto. Por supuesto, chicos, este ha sido el entrevistón con Daniel Valverde, el Head Coach del MMA Master allí en Miami. Si os ha gustado la entrevista, dejadnos un like, suscribíos a Colmenero, compartid con vuestros amigos y, si hace falta, con vuestros enemigos. Hasta pronto.